Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Esperemos ya estar en el aire. Nos encontramos nuevamente en una edición de Exactas Sin Límite, tercera edición, una actividad que se desarrolla mensualmente por el canal de popularización de Exactas UAS, es el mismo que estamos transmitiendo, al que invitamos a suscribirse, a activar las notificaciones para los futuros eventos que se van a transmitir por este canal. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Extinción, Cultura Científica y Bienestar, y dentro de esa Secretaría de la Facultad nos hemos asociado dos áreas, en este caso el equipo de popularización de la ciencia y el área de graduados. ¿Por qué hicimos esto? Los públicos del equipo de popularización de la ciencia son típicamente docentes de la escuela secundaria media, y ellos y ellas tienen asociados, todas las actividades están dirigidas a esos públicos. Por su parte el área de graduados implica a públicos tales como futuros graduados de la facultad, básicamente estudiantes que están por recibirse, estudiantes que se acaban de recibir, todos los graduados y graduados de la facultad que están ahora en lugares diversos, cumpliendo diferentes funciones y tareas. Así que nos pareció importante juntar a ambos públicos, por el lado del público de popularización, porque es bueno que, como parte de la cultura general, se pueda conocer en qué están trabajando las y los graduados de la facultad. También puede operar como una especie de temprana orientación vocacional en algunos estudiantes de secundario. Y para los públicos de graduados, la problemática que tienen los graduados, sobre todo, hacer énfasis, pretendemos hacer énfasis, en las carreras profesionales de graduados y graduados no tradicionales, no tan asociadas a lo que típicamente el imaginario asocia al graduado y graduado de exactas en el circuito académico, de ciencia y técnico, universidades nacionales y demás. Sino algunas trayectorias muy interesantes que a veces construyen personalmente las y los graduados, y bueno, eso es bueno requerirlo en este tipo de encuentros. Así que ya enseguida les paso con el coordinador del área de graduado, el licenciado Carlos Gritos. Carlitos, para nosotros, para mí. Y, si me permiten, les voy a pasar un par de informaciones relacionadas con próximas actividades. Mañana mismo, a las 10 de la mañana, hay un panel, ¿Quiénes son las científicas de acá? En el marco del ciclo Conversaciones Situadas, organizados por el Aereo de GENEX, que es el programa por la igualdad de género de la facultad. Es mañana, 11 de junio, a las 10 horas, por el nuevo canal de Exactas en Vivo. En breve les pasamos acá por el chat el link a ese nuevo canal. Esa actividad, como les digo, es mañana. La semana que viene tenemos el dibu-chat El Génesis Científico, a cargo del equipo de divulgación de la Secretaría de Extensión. Es una actividad llevada a cabo por un grupo de estudiantes, divulgadoras y divulgadores. Nuestros públicos de la Escuela Media han recibido esta información ya en nuestro mailing, pero invitamos a todos los que quieran sumarse el martes a las 14, por este mismo canal de popularización de Exactas Uva. Y finalmente les recordamos, les informamos, para todos y todas los que no tengan esa información aún, que está la próxima semana, el 22, 23 y 24 de junio, la Semana de la Física. Hay charlas en vivo, estrenos de videos, talleres para estudiantes, eso ocurre por el Facebook y el canal de YouTube de popularización Exactas Uva. Así que bueno, no quiero gastar más tiempo, ya inmediatamente les paso la posta a Carlitos Peritos. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias. Guillote, me guille, pero para mí es Guillote. Como Guillermo Maté dijo, esta es la tercera charla, que es parte de este ciclo. Estamos muy contentos por la recepción de las charlas, han tenido una buena cantidad de participación, gente entusiasta, hemos tenido muy buenas devoluciones y gente entusiasmada y contenta de la participación. Así que estamos muy contentos con cómo ha arrancado el ciclo. Como Guillermo decía, esta charla es una actividad conjunta, nos hemos mancomunado entre el EPC, el equipo de popularización de la ciencia, y el área de graduados, un poco por lo que decía Guillermo, porque entendemos que la actividad tiene que ver con comunicar y popularizar la ciencia, a qué se dedica alguien que sale exacta, pero también del lado de graduados, porque recogíamos de alguna manera una demanda, una inquietud, a cierta angustia, si se quiere también, porque es parte de esas decisiones específicas y compartidas, que era este viejo dilema, esta vieja cuestión en exactas, de a qué se dedica un graduado exacta, una graduada exacta, cuando sale la facultad, un poco como pusimos en el flyer, cuando sale, cuando sale con el título a la mano y está fuera del laboratorio, y está fuera de las aguas. Es la tercera charla, a la primera que le hicimos en abril, vinieron Emanuel Chironi y Agustina Poce, estuvo dedicada a la física, la segunda la hicimos en mayo, y vinieron Yamila Barrera y Maximiliana Camporino, que estaba dedicada a las matemáticas, y esta tercera, que está dedicada a la biología, carrera con un gran volumen y caudal de alumnos y alumnas en la facultad, tenemos el agrado de estar con Sonia Cabrera y Alejandro Cittadino, Alejandro Cittadino y Sonia Cabrera, nombramos así, uno atrás del otro y al revés, porque no hay ningún tipo de preferencia en la manera de nombrarlos, están puestos así por mera cuestión alfabética, Sonia, que es bióloga, ecóloga, doctora en ciencias agrarias y entusiasta de compost, una definición que ella misma da y que a nosotros nos agradó, por eso la presentamos así, Alejandro es biólogo, doctora en ecología y subgerente de evaluaciones ambientales del SEAMSE, que no estoy seguro de qué son las siglas SEAMSE y Alejandro, después te voy a pedir que lo recuerdes, debería haberlo buscado. Digo que a mí me gusta, como una mínima presentación de la charla, pensar qué eje, de alguna manera, qué eje particular, qué lectura transversal, qué engloba un poco la charla, en atención a los dos invitados que están en ese encuentro. El de física, quienes vieron el encuentro anterior, lo habrán podido observar, a mí me parecía que lo interesante era preguntarnos, y como que englobe la charla, qué podían tener en común actividades en apariencia tan diversas. Estaba Agustina Poce, que se dedicaba a la producción de satélites, y Emanuel Chironi, que hace criminalística forense. Resulta que encontramos que tienen un montón de cosas, desde un modo de hacerse preguntas, hasta una manera de poner en práctica la formación que da exactas, hay un montón de cosas en común, pero era algo interesante como para motorizar en la charla. Y en la segunda, yo decía el mes pasado que de alguna manera funcionaba como espejo, porque las dos personas que vinieron, que eran Yamila Barrera y Maxi Camporino, se dedicaban a lo mismo, a la ciencia de datos, entonces la pregunta era medio como la inversa, qué tan diversa puede ser la actividad de dos personas que hacen, que se dedican a lo mismo en los papeles, a la ciencia de datos. También nos sorprendimos viendo que, dedicándose a la ciencia de datos, uno puede vender seguros e hipotecas, y hacer una especie de stalkeo a la gente para tratar de predecir qué va a hacer, que era lo que se dedica a Maximiliano, y hasta fabricar perfumes y modelizar caras con procesos de modelización matemática, que era lo que se dedica a Yamila. Así que también nos sorprendimos. Pero yo me preguntaba, y esta, que ya no está en espejo con esas dos, qué tiene de específico esta charla, cómo agruparlos, más allá de otras cosas que ahora puedan llegar a surgir, a los dos invitados de hoy, a Alejandro y a Sonia. Y lo que me pareció interesante, revisando cosas que nos han contado y apuntes que teníamos y elementos, digamos, de la vida de ellos, es que los dos se autodefinen o se perciben primoritariamente como ecólogos, antes de cualquier otra cosa, incluso a pesar de ser doctores, sonido doctor de ofensas agrarias y Alejandro, doctor en biología. Y a mí me parece hermoso, y me parece que ahí está el eje, y claro, está acá, porque primero porque son tiempos donde me parece que es urgente preguntarse por el planeta, por la salud del planeta, digo, no hay que leer, no hay que ver un documental de National Geographic para saber que la cosa está complicada en ese sentido, pero además porque esta manera de percibirse de ellos me parece que muestra el peso que la actividad, el costado académico no tiene en su vida, o el peso que tiene en su vida es que no es el definitorio o en todo caso ellos no se consiguen solamente como científicos, a pesar de que los dos que tienen un doctorado y que incluso dan clases han sido ayudantes alumnos y Alejandro da clases un montón y Sonia también están vinculados al sistema científico académico pero me parece interesante mostrar como eso no tiene tanto peso en lo que nos han contado hasta ahora y en lo que seguramente vamos a charlar de ese costado personal es lo que vamos a tratar de charlar ahora con Alejandro quien nos ha contado también en alguna oportunidad que una vez que arranca algo le cuesta abandonarlo, le cuesta dejarlo sin terminar y que además viene librando una guerra de larga data contra no sé Alejandro si ese es el término correcto en todo caso ahora lo podemos charlar contra el academicismo como única opción de vida para que sale de exactas esa es una de las razones por las que acá nos encontramos en la misma batalla y Sonia que siendo ambientalista y científica también nos contó que a ella le cuesta a sí misma imaginarse o rotularse como científica a mí me parece muy interesante eso y en parte por esos rasgos que los invitamos me da la impresión de que están hoy sentados acá bueno mínimamente la dinámica es la de siempre va a haber tres módulos de la charla primero va a contarnos Sonia o Alejandro o Alejandro o Sonia lo que quieran contarnos después vamos a conversar nosotros un ratito después vamos a tener espacio para las preguntas de la audiencia de los oyentes desde ya a quienes están mirando les decimos que ya pueden ir dejando preguntas a medida que vayan saliendo una pregunta puede ser porque la presentación es tan larga y las cosas que vayan saliendo lo que vayan contando Alejandro y Sonia así que bueno pasamos a a escucharlos a escucharlas yo me callo un poco y nada somos todos oídos Sonia empiezo yo empezás vos ¿qué hacemos? dale si querés dale por favor largo yo entonces es el profesor bueno no es por eso largo largo yo voy a compartir pantalla así muestra una presentación díganme si se ve ok ¿se ve? perfecto bueno gracias por la invitación no es la primera vez que participo en una charla de este tipo así que bueno si si repito algunas cosas del pasado espero que el público se haya renovado un poco así que bueno empecemos con me pidieron que hablemos de cosas personales y y y vamos un poco con eso me da un poquito de vergüenza pero vamos un poco con eso el camino hacia exactas ¿cómo empezó mi camino hacia exactas? bueno empezó de chiquito o sea ahí empecé yendo estaba caminando hacia exactas en el medio hubo algunas interrupciones como como el servicio militar que que lo hice en el regimiento de Patricios este soy yo aunque parezca mentira y en el año 1984 llegué a exactas después de un largo examen de ingreso que duró casi medio año entré a la carrera y me gradué en el 90 como licenciado y en el 95 me doctoré en ciencias biológicas con especialidad como decía Carlos ahí en ecología este es un souvenir que mi mamá puso en una torta no recuerdo si era la de licenciado o la de doctor pero marca un poco que era mi trabajo mi trabajo yo trabajaba con roedores y trabajaba en ecología de poblaciones en regulación poblacional en procesos ecológicos duros bien académicos y y este es una réplica exacta que no sé dónde la consiguió del Renault 12 modelo 86 con el cual hacíamos todas las campañas de monitoreo de muestreo a campo digamos es exactamente igual al autito que usamos todas las campañas así que me pareció interesante mostrarlo después casi en paralelo en el año 90 empecé a ser docente nunca dejé de ser docente y actualmente soy profesor adjunto en el área de ecología esta es una foto muy vieja de uno de los cursos en el pueblo donde hacíamos los muestreos de alguna de las materias creo que era ecología de poblaciones y la muestro porque porque es vieja porque cuando uno se vuelve viejo se vuelve más nostálgico pero no pero la verdadera razón es que cuando revisé esta foto vi que hay muchas personas que actualmente están en la facultad que actualmente son investigadores reconocidos y algunos puedo reconocer algunos profesores o sea alumnos míos que hoy son profesores así que me pareció interesante en paralelo tuve todas las becas del CONICED hasta el año 97 y del año 97 al 99 pasaron algunas cosas como hay un eslogan por ahí de la radio y empecé a trabajar en el SEAMSE ahora Carlito voy a contar qué es el SEAMSE muy sintéticamente en el año 99 entré actualmente soy sugerente de monitoreo y evaluaciones ambientales entré como pasante docente después pasé como contratado después pasé como jefe de división después como jefe de departamento y actualmente soy subgerente el SEAMSE es la coordinación ecológica área metropolitana sociedad del estado es una empresa estatal de capitales mixtos los dueños de esta empresa son el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia se encarga de la gestión de residuos en el área metropolitana el área de servicio de esta empresa lo cuento rápido para ubicarnos no es la idea de la charla el área de servicio son aproximadamente 50 municipios de Lamba y la región metropolitana más Cava aproximadamente 18 millones de personas antes de la pandemia en el año 2019 procesaba casi 20.000 y pico de toneladas por día y representa casi el 40% del manejo de los residuos de todo el país tiene tres rellenos sanitarios activos o sea asiste a 12 plantas de separación y reciclaje una planta de compostaje una planta de reciclado de neumáticos fuera de uso dos plantas TMB y plantas de tratamiento de lixidiado en todos los complejos y además tiene con el biogás que produce los rellenos sanitarios en la descomposición de la basura se genera energía eléctrica que es volcada a la red hay cinco plantas que están que se vuelcan a la red bien que hice yo al principio cuando yo dejé un currículum en esta empresa me llamaron y me acuerdo que la primer convocatoria fue en una gerencia llamada planeamiento y me llevaron a un terreno en la ruta 6 y me dijeron que hay acá vos sos ecólogo que hay acá podemos instalar un relleno sanitario acá wow yo me quedé muy sorprendido de la pregunta y muy digamos preocupado porque yo venía de la ecología dura académica con procesos de regulación poblacional dispersión enfermedades zoonóticas y de repente era se puede instalar un relleno sanitario una pregunta sencilla pero de muy difícil respuesta ante eso me puse a estudiar no quedó otra agarré me senté fui a la bibliografía a las legislaciones internacionales a los manuales internacionales la bibliografía y aprendí cuáles son las cuestiones que se necesita para instalar un relleno sanitario al poco tiempo creo que me había vuelto casi un especialista y viajé por todo el país digamos asesorando desde la empresa asesorando a los municipios en la instalación de relleno sanitario tal es así que generamos con otro compañero generamos una especie de planilla de cálculo automática que nos decía cuál era el mejor lugar para instalar un relleno sanitario con todo formuleo matemático atrás con todo formuleo ambiental atrás y a su vez después hasta me atreví a volcarlo al GIS y ya no solamente era una planilla sino que era una salida matemática puesta en el terreno bien o sea fue una linda época viajé mucho conocí mucha gente y asesoré muchos lados y después de algunos proyectos que se hicieron me queda la satisfacción de que bueno el lugar que eligieron al finalmente era el que había hecho yo y firmado yo mis informes después me asignaron al área de como era ecólogo y coordinación ecológica me asignaron al área de monitoreo ambiental y ahí tuve que coordinar y ejecutar y analizar todo lo que son los monitoreos ambientales de la empresa esta empresa sirve a casi 18 millones de personas en toda la región metropolitana así que me dediqué a un monitoreo de agua subterránea superficial el monitoreo de suelo la calidad del aire la calidad de los efluentes gaseosos el ruido molesto al vecindario la flora y la fauna los líquidos lixiviados y también aspectos sociales entonces le cuento un poquito sintéticamente por ejemplo tuve que aprender un poco de hidrogeología y decir bueno para dónde va si esto es un relleno sanitario se ve que estoy señalando con el puntero si esto es un relleno sanitario y el agua subterránea viene por acá como ecólogo tengo que decir si voy a monitorear el agua tengo que monitorear aguas arriba y aguas abajo para qué para ver si en el pasaje por el relleno sanitario hay algún cambio tuve que aprender de litología y de perfiles litológicos y este es por ejemplo el diseño de la red de monitoreo del complejo norte 3 el que está en el camino del buen aire cada una de estas cosas celestes y verdecitas es un pozo de monitoreo en el cual trimestralmente se toman muestras de agua de más de 30 parámetros se analizan y se concluye esto es tenemos que saber cómo tomar la muestra cómo analizarla en el laboratorio y algo que para mí era un poco más sencillo por mi formación es cómo analizar los datos o sea cómo hacer la estadística de todo eso también esto es el agua superficial y si ven este es el río reconquista y comparamos qué da aguas arriba y qué da aguas abajo para cada parámetro y construimos índices construimos un índice de calidad de agua para que resuma la gran cantidad de parámetros que estamos estudiando así también monitoreamos la calidad del aire y calidad del aire es lo que respira la gente entonces fíjense que cada una de estas cositas blancas es una estación de calidad de aire y hay mayores estaciones de calidad de aire donde hay gente entonces monitoreamos aire arriba aire abajo también tuvimos no hay mucha legislación en la Argentina por lo cual tuvimos que adecuar nosotros nuestro sistema de monitoreo a las normas internacionales proponer a las autoridades sistemas y demás y ahora lo estamos analizando el desafío es siempre construir índices porque es muy difícil analizar 25 variables y no concluir entonces construimos índices de calidad del aire y tenemos estos resultados de la misma manera esas plantas que yo les dije que generan energía lo hacen a través de motogeneradores el combustible es el biogás que entra un motogenerador y eso genera energía eléctrica pero también hay efluentes gaseosos entonces se monitorea lo que es antes lo que entra al sistema y lo que sale del sistema y después tuvimos que modelar eso cómo impacta eso en la población y lo mismo lo que se fuga a través de la superficie de los rellenos sanitarios es cómo lo modelamos atmosféricamente incluso pedimos ayuda al departamento de meteorología de la facultad y estuvimos trabajando en conjunto varios años con ellos el monitoreo del suelo el monitoreo de los efluentes vieron cuando la basura la dejamos un par de días en el tacho genera ese líquido oscuro mal oliento y demás que hay que tratarlo porque es altamente contaminante bueno entonces el efluente hay que monitorearlo una vez que es tratado en estas plantas para poder volcarlo luego a las aguas superficiales o a la cloaca depende si estamos en capital federal o en la provincia y el ruido ambiente y también aspectos sociales una empresa grande como esta dijimos hay que empezar a incluir a la sociedad entonces estamos construyendo junto con la facultad de filosofía y letras indicadores sociales de monitoreo en las estaciones de transferencia que hay en capital federal que es una estación de transferencia los camiones que pasan por nuestras casas se llevan la basura de los contenedores y lo llevan a un lugar donde pasan un camión más grande y ese camión más grande lo lleva al centro de tratamiento sintéticamente no es la idea hablar de ese ANSE pero era para que entren en el tema de lo que hago o sea nada más que eso y monitoreamos flora y fauna y acá sí acá está estamos trabajando con un equipo de la facultad con un equipo de exactas en años anteriores trabajamos con el departamento de ecología de la universidad de Luján y ahora estamos trabajando con el departamento de ecología genética y evolución de nuestra facultad bien acá monitoreamos la vegetación monitoreamos los micromamíferos monitoreamos las aves monitoreamos los artropos y la idea es generar indicadores que nos digan bien cómo está evolucionando los rellenos sanitarios y el entorno si hay algún impacto en el entorno en la flora y la fauna eso es muy sintéticamente si quieren después me explayo en lo que ustedes quieran no hay problema pero es muy sintéticamente lo que hacemos pero lo que quería marcar de esto bueno estas son algunas fotitos lindas de el tachurí canela y una con a zaraes este que me hizo recordar a mis viejas épocas cuando trabajaba con los ratones bien en el año 2006 o 2007 presenté una propuesta al directorio que había una convocatoria de propuestas e ideas y la mía fue la que fue seleccionada y se creó el centro de investigación y desarrollo el SIDEC que es en donde yo trabajo que además de el SIDEC donde yo trabajo además de tener a cargo los monitoreos ambientales combina investigación y desarrollo y hemos actualmente tenemos un laboratorio de análisis físico químicos que está en marcha que empezó a funcionar una de las pocas cosas que empiezan a funcionar durante la pandemia o sea empezó a funcionar fuerte durante la pandemia y pensamos expandirnos en breve y es justamente para fomentar la investigación y hacer también nuestros propios controles en este aspecto firmamos muchos convenios con universidades con empresas algunas investigaciones la hicimos por administración y si tengo que resumir algún logro importante bueno pudimos Sonia pudimos certificar el compost de Seance o sea el compost de Seance está certificado por Senasa o sea eso es importante y después a partir de estas ideas locas de investigación y de desarrollo surgió la planta de reciclado de neumáticos o sea que es la que está funcionando actualmente solo para detenerme en el primero estudios ecológicos en módulo de relleno sanitario se realizó con pasantes de la facultad e hicieron sus tesis de licenciatura así se publicaron los datos y demás fue una experiencia bastante interesante lo que quería marcar acá bueno desde el punto de vista de la investigación nunca me fui siempre fui docente nunca me fui del aspecto de la investigación si cambié de temas empecé a relacionarme más con con el ambiente y empecé a trabajar más en contaminación ambiental y armamos un grupo de investigación que se dedica a basurales a cielo abierto en estos dos últimos tengo subsidios subasí de estos son los últimos dos que fui director en los anteriores fui codirector pero solo para mostrar esto publicamos un libro que se llama Atras de la basura que se dedica a los basurales a cielo abierto y por ejemplo esta es una de las últimas publicaciones que tenemos a nivel internacional de contaminación por metales pesados y riesgo a la salud de las personas que viven en o cerca de los basurales a cielo abierto o sea basurales clandestinos a ver que me interesaba esta charla esto era lo que menos me interesaba marcar pero que me interesaba de esto o sea y antes de como como pude pasar pasar yo y como extrapolo esto a exactas digamos como como pasé de la ecología dura de regulación poblacional de sistemas bien teóricos aunque tenían una parte muy aplicada que era la zoonótica y las enfermedades jantavirus fierre hemorrágica leptopirosis etcétera etcétera cómo pudimos pasar y entonces muchas veces me lo pregunté y vuelvo a esto y pudimos pasar porque porque soy de exactas o sea soy de exactas y y en exactas eh eh yo creo que tenemos mucho potencial y el potencial está demostrado en la parte académica ni hablar o sea la parte académica ni se discute pero tenemos potencial para otras cosas más allá de la parte académica y y en qué me baso de eso es que tenemos una buena formación eh yo yo o sea en bromo con con mis estudiantes y les digo acá les enseñamos a pensar les hago siempre somos de exactas esta remera así somos de exactas acá les enseñamos a pensar y no es menor y no es menor y yo creo fielmente en eso que 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 tenemos una formación excelente y que tenemos bastante potencial y me me puse a preguntar por qué o sea a ver en qué se relaciona toda esta parte científica con la parte que estoy haciendo más aplicada más de gestión si se quiere eh y entonces eh eh desde chicos no sé Sonia qué opinás nos enseñan en la facultad y empezamos a leer ya en las primeras materias papers empezamos a leer papers y los papers tienen esta estructura introducción materiales y métodos resultados discusión y conclusiones y cuando escribimos nuestra tesis de licenciatura tiene esta estructura y cuando escribimos nuestra tesis de doctorado tiene esta estructura entonces me puse a pensar y esto no es que es solo un pensamiento capaz que es una ridiculez pero me puse a pensar en qué se relaciona esto y yo tengo cuando hablamos de la introducción qué es una introducción son los antecedentes teóricos uno cuando va a encarar un tema se nutre de la teoría empieza a estudiar empieza a leer y empieza en función de los objetivos que tiene si una introducción está bien escrita empieza de lo general a lo particular y termina naturalmente en los objetivos y en las hipótesis del trabajo y dónde aplicamos esto en mi trabajo por ejemplo cuando yo les conté cuál era se puede instalar en un relleno sanitario qué hice me fui a buscar los antecedentes fui a estudiar fui a estudiar repetí el proceso fui a la introducción y empecé a estudiar todo lo que había sobre eso en función de mis objetivos materiales y métodos qué materiales y métodos donde explicamos qué hacemos y cómo lo hacemos con qué herramientas para poderlos escribir tenemos que ser tenemos que tener muy en claro lo que queremos hacer entonces nuevamente estudiamos y acá hay cierta inventiva muchas veces de generar nuevas cosas bueno eso lo aplicamos también cuando generé el GIS para los rellenos sanitarios y esa planilla de cálculo resultados y acá sí quiero ser un poco taxativo en los resultados en esta época de pandemia estoy viendo cada cosa en los medios de comunicación y demás que me espantan porque hay gente que habla sin saber de qué está hablando y eso nosotros no lo hacemos en esas o sea cuando nosotros decimos un resultado tenemos un algo que lo avala atrás si nosotros decimos este tratamiento es mejor que el otro tratamiento es porque tenemos una estadística atrás y porque tenemos hasta una probabilidad de equivocarnos o sea si decimos que hay un crecimiento es porque tenemos una curva de crecimiento y tenemos los parámetros de ese crecimiento y porque tenemos un ajuste un modelo o sea esto es muy importante porque la mayoría de la gente no lo sabe pero nosotros cuando decimos esto lo decimos con fundamentos y después viene la parte de y bueno y esto es un valor agregado que tenemos nosotros para mí esto es un valor agregado hablamos con fundamentos yo te digo esto porque tengo esto que me apoya y si no sé te digo no sé hay que investigar más y después discusiones y conclusiones por supuesto es la parte más creativa junto con los materiales y métodos donde nos damos la rienda suelta a comparar nuestros resultados con otros resultados a generar escenarios al ámbito privado les encanta el planteo de escenarios y nosotros lo sabemos hacer porque lo podemos discutir ¿está? entonces yo creo que ese es el potencial que tenemos que va muy que lo demostramos en lo académico y lo podemos demostrar en otros lados y por eso es el el eslogan del comienzo para mí esto es exacta sin límites o sea tenemos el potencial para salir a otro lado ahora después como esto terminó bastante bien no quiero decir mis lados negativos lo dejamos para las preguntas porque quedó bastante poético exacta sin límites así como empezamos así que lo dejamos para después pero si tengo críticas por supuesto pero terminó bien la charla así que me parece que lo dejamos para las discusiones si les parece chicos Alejandro está muy bien son tiempos para ser optimista esto te banco te banco en qué momento uno dejó una buena impresión ahí cerro bárbaro gracias Tonia querés contarnos vos vos charlamos un rato sí sí les cuento tengo varios puntos en común con cosas que fue diciendo Alejandro bueno antes agradecer la invitación quedé muy cerrada y también sorprendida porque una una no sabe hasta qué punto la están observando desde la escuela madre lo que la observación que hiciste sobre ser ecóloga o ecólogo está buena está muy muy pertinente yo no me había dado cuenta de eso yo tal cual identifico primero como ecóloga y mi paso por ciencias agrarias no lo tengo tanto en el corazón digamos es otra etapa de la vida estoy siendo bióloga de exactas también con mucho gusto de participar de esta actividad por eso también y el primer punto en común con vos Ale fue la torta que hizo tu madre porque mi mamá cuando me gradué yo estaba criando hormigas y la torta que trajo tenía una hormigota gigante hecha en alambre de ejidos súper artesanal hermosa y así me pareció increíble el detalle la hice en ecología de hormigas en la reserva natural también y estaba trabajando en el laboratorio de control lógico de Urlingham que seguro deben conocer en algún momento existió dependía del USDA del departamento de agricultura norteamericano bueno muchos de los pasantes de la universidad algunos teníamos ahí un trabajo que estaba buenísimo pero bueno antes de irme con esa historia de la pasantía contarles por qué empecé a investigar por qué metí en biología en verdad yo estaba en el secundario haciendo un bachiller en ciencias sociales que tenía mucha carga de antropología sociología no tenía nada de física ni de química y una hora de matemática más o menos a la semana pero yo tenía una angustia muy grande que tenía que ver con la destrucción de los ecosistemas con la extinción de las especies con la contaminación de los ríos para esa época también me hice vegetariana estamos hablando de los 16 años más o menos y entonces decidí por la biología porque lo veía como una herramienta para poder actuar porque también no me dudaba no me estaba cuestionando si no mi espacio era qué vas a estudiar entonces en ese tren también elegí biología me costó horrores el CBC fue un golpe muy fuerte con las ciencias duras pero bueno ya para primer año estaba nivelada y empezando a descubrir que me encantaba no era solo esta convicción mía sino que me gustaba la curiosidad que tenía en descubrir qué hace un silema dentro de un árbol que la transcripción del ARN es una locura me encantaba y para que tuve que elegir las optativas directamente fui a ecología sin duda ya sabía que quería eso cuando llegué a la materia de ecología ambiental me acuerdo que también me voló la cabeza a aprender sobre procesos globales bioregiones formación de suelos todo esto me parecía muy hermoso y muy misterioso también y bueno y ahí tuve la suerte que durante mis años de estudiante perseguí esta pasantía en el laboratorio de control biológico porque ya me enganchaba esta idea de que con el conocimiento que teníamos nosotros sobre relaciones ecológicas entre organismos que ya preexisten podíamos tomarlo a nuestro pecho como humanos evitando el uso de plaguisias con esta idea quiero trabajar en esto me interesaba mucho como el trasfondo filosófico de esta actividad logré entrar después de insistir mandarme me entrevisté entré más por insistente que por otra cosa y trabajé tres años ahí y fue un privilegio enorme porque pude compaginar la carrera que sabemos que es una carga horaria impresionante y que es muy difícil trabajar y es muy difícil independizarnos como estudiantes de nuestras casas de nuestras familias ya somos grandotes y todavía estamos ahí y bueno por suerte tuve compaginar esto en las horas que no estaba en la facultad estaba trabajando en el laboratorio y así siempre a contrarreloj días enteros larguísimos pero muy lindos entonces bueno me pude independizar de mi familia pude trabajar pude irme a mi casa y para cuando y ahí hice una tesis muy larga sobre comunidades de hormigas que duró un año el trabajo de campo y después bueno escribir entonces para cuando me gradué ya tenía bastante experiencia en investigación no es lo mismo terminar con una materia no es lo mismo terminar con una tesis corta o sea fue realmente muy largo el jurado me recomendó publicarla yo terminé me recibí me comí la torta de la hormiga y desaparecí no hice más nada no quería hacer más nada ya sentía que la investigación no era una herramienta de cambio o sea sentía que era muy lento que no la estaba viendo y estaba como muy urgida por hacer algo más y al mismo tiempo me me enteré que estaban buscando alguien en Greenpeace para hacer eso científica y todas las alarmas de mi cabeza fueron ¿qué es lo que tengo que hacer yo? y tenía una recomendación para alguien que trabajaba adentro tuve la entrevista empecé con una prueba quedé y ahí fue una locura porque ahí ya trabajaba en el laboratorio de control biológico eran todos biólogos y biólogas y acá estaba era la única bióloga y eran dos cientistas sociales comunicadores periodistas abogados y yo tenía mi departamento era la directora y la única empleada y y era duro porque era muy divertido pero también difícil comunicar yo tenía que darle el rigor científico a las campañas tenía que buscar en papers por ejemplo en temas de toxicología en temas de contaminación mucho mucho de derecho ambiental viste lo que vos decías Ale de ponerse a estudiar de la EPA de lineamientos de Europa digamos que es lo que también viene más avanzado y bueno y también viendo la legislación nacional mucho ley de residuos peligrosos y así que una curva de aprendizaje impresionante si me pasaba como lo que vos mencionaste Ale que alguien te pregunta bueno y eso como una pregunta muy fácil y vos decís pará hay que estudiar un montón para responder esta pregunta a mí me preguntaban bueno ¿y esto es tóxico? ¿que lo voy a parar? ¿en qué concentraciones? ¿para qué tipo de organismo? o sea está la toxicidad aguda está la toxicidad crónica y yo siempre salía con peros y con peros y no me querían preguntar nada yo veía que se impacientaba mucho la gente de campañas porque bueno es así cuando sabes algo sabés que no sabes nada y cada vez más así ¿no? como bueno la verdad que hay que estudiar un montón para responderte esto y ellos se quedaban siempre con ganas de darle decime ¿eso contamino o no? y bueno yo siempre mi rol era ese paremos la pelota hay que hacer un muestreo se muestreaba hacíamos esto de aguas arriba de aguas abajo por ejemplo del desagüe de una industria y ahora y ahora le voy a mostrar por ejemplo se ve ahí ¿no? ahí estamos haciendo un muestreo esto es una tapa de una cloaca de un bocada de una sí las tapas de los desagües de calle de las veredas que son públicas pero se notaba que acá de una industria estaban conectados clandestinamente al desagüe que esto va es un fluvial entonces lo que hacíamos era ir de noche porque de día sabíamos que no vertían nada vamos de noche vierten vamos la muestra como ven acá tenemos esto es un muestreador porque está bien profundo la cortamos y ahí yo mi tarea era mandarla a analizar ¿no? elegir qué parámetros vamos a pedir para analizar lo mandaba a un laboratorio no teníamos un laboratorio propio aunque sí he ido a conocer un laboratorio ambiental de Greenpeace en Inglaterra y aprendí sobre cromatografía gaseosa una experiencia buenísima entonces eso fue muy interesante y ahí bueno también me enteré muchas cosas que no te enterás en la carrera como la vida real el lobby de las empresas las roscas que hay en el congreso la velocidad que tiene la prensa la importancia que tienen comunicar algo el momento justo yo asistía hasta mi lugar y después el resto del equipo decidía qué hacer con eso y bueno buenísimo eso por ese lado el tema de los residuos me familiaricé un poco más empecé también a aprender sí, eso el impacto de nuestros residuos de la ciudad Ale como llegan al SEAMSE el porcentaje de los residuos de la basura de bolsa de basura el 40% es orgánica que la mejor solución es el uno de los primeros pasos es la separación en origen de los residuos entonces ahí me quedé ya con la idea del compostaje también yo me quedé mucho al trabajo en Riachuelo donde había el tema estaba mostrando con el tema de la contaminación industrial entonces también ahí en varios muestreos que hicimos yo encontraba que había plaguicidas en el agua y con eso no podíamos hacer nada porque es una contaminación difusa estábamos más que nada enfocados en las industrias pero a mí siempre me quedó también latiendo el tema de los plaguicidas después del INPIS pasé un tiempo como autónoma y ahí varié diferentes cosas a ver qué tengo más acá para compartir fue interesante ese periodo ahí está ahí desarrollé de fábrica orgánica que es mi emprendimiento lo que ven acá a la izquierda es la compostera que hice que al principio lo tenía para mí yo entendía que el compostaje era lo importante de la gestión digamos responsable de los residuos por un lado separaba todo limpio y seco para que se lo lleven los recuperadores y la fracción orgánica la compostaba lo hacía con lombrices en mi casa en interiores entonces después de un tiempo como tenía tantos amigos ambientalistas que venían a casa y me preguntaban y querían una estamos hablando del 2011 2012 2011 entonces venían y me preguntaban y me empezaron a pedir yo en un momento estaba medio así freelance medio sin trabajo con trabajos ocasionales medio haciendo unas consultorías y dije bueno esto puede ser una oportunidad para tener un emprendimiento que me cierra mucho con en lo que creo me parece que no tiene no tiene contras compostar es como uno reduce los residuos obtiene abono uno a cambio para fertilizar plantas o la podés la podés intercambiar con alguien podés regalarla abonar a una planta en la vereda y acá lo que muestro del otro lado son las lombricitas californianas y ahí se ven los residuos frescos de la cocina le damos todo lo que vamos generando cuando cocinamos crudo de frutas y verduras se va procesando en estas cajitas las ventajas que tienen es que se pueden hacer en interiores y eso era uno de los grandes mitos y lo que más me interesaba porque como ven esto no es una tecnología de punta son unos cajones de plástico apilados pero si el know-how y también compartir y tratar de difundirlo mucho que ese es el gran trabajo para mitificarlo como que no se puede hacer en la ciudad que es algo que se hace en el campo o si tienes un jardín o una quinta y nada que ver se puede hacer en un dos ambiente sin balcón no tiene por qué tener olores no tiene por qué tener suciedad ni bicho ni mosca entonces bueno esa fue la cruzada que estuve haciendo todos esos años las notas en la radio yendo a me invitaban del gobierno de la ciudad o de alguna fundación o de alguna escuela así que re entusiasmada con el compost conocí a otros emprendedores después con el tiempo con esos emprendedores en vez de competir nos asociamos nos nucleamos en una red de compostaje que fue también fantástico para invertir esa lógica de otra gente que hace lo mismo y que te mirás así en las ferias nos juntamos somos amigos nos ayudamos nos compartimos tenemos un fondo común que si alguien necesita algo nos podemos ayudar con ese fondo hacer un préstamo incluso eso con el tema del compostaje también durante esos años participé a ver se mueve no se mueve esto participé de un relevo que no sepa hacer ahí va sí de un relevamiento de agua de consumo en el núcleo en Santa Fe Santa Fe Buenos Aires para ver si el agua de consumo estaba consumiendo la gente cuando era de Napa justamente contenía glifosato o alguno de sus metabolitos un viaje muy movilizante fueron 15 días más o menos de recorrer pueblitos y hacer entrevistas no solo tomaba las muestras de agua yo me encargaba de esa parte pero también hacían las entrevistas para el futuro documental y me quebré un montón los relatos eran muy crudos en cuanto a los hijos con malformaciones las enfermedades la injusticia ambiental que se estaban viviendo en las escuelas rurales por ejemplo los chicos relatos directos en el 2012 fue esto y también muy sensibilizada con esta experiencia bueno en esa época hice consultorías también participé de una evaluación de impacto ambiental para un gasoducto haciendo el relevamiento de las unidades de vegetación a ver si había especies amenazadas o no bueno cosas que hace por ahí un ecólogo que no está investigando para la que conicel son otros sectores digamos que nos pueden emplear ¿qué más tenemos acá? ya pasó el doctorado voy a dejar de compartir un segundo porque después de esos años de estar haciendo varias cositas que me interesaban pensé que quería ya tenía 34 años y sabía que había un corte ¿no? antes estaba un poco más presente eso del corte de la hora se fue relajando hay algunas que otras grietitas ahí donde meterse pero dije bueno hago un doctorado ahora o no lo hago más demasiado asociada para aplicar una beca ese fue uno de los motivos sentía que me estaba empezando a chanchar un poco intelectualmente me interesó me interesaba mucho el compost así que empecé a buscar quién estaba trabajando en compost a nivel académico me contacté con Marta Subillaga que vos la conocés que ella trabajaba en Siamse yo lo vi ahí que pusiste en uno de tus lineamientos de investigación lo de la domanda ¿no? sería eso las plantas de Marta y hablé con ella en una entrevista y me dijo que sí que podía hacer que podíamos pensar en algo y podía hacer algo con plaguicidas y ahí dije sí recontra me interesa que quizás viene a tu lado desde la época de Grimpe y le dije dale y escribimos un proyecto que se tituló bioremediación de suelos impados con en suelos hortícolas así que me metí en la agricultura y bueno me dieron la beca que no es menor porque esto también hay que decirlo después de un par de años de hacer de ser autónoma de ser freelance no está mal tener un estipendio que te asegura cinco años de reproducción de la vida digamos importante así que súper feliz con la beca súper privilegiada después haciendo el doctorado pude viajar fui a España y me di cuenta que es así nosotros ni siquiera en países de Europa digamos mi compañero tesista estaba trabajando en un bingo a la noche yo muy afortunada estaba ahí con mi sueldito de escaria y les iba a mostrar entonces el tema muy breve cosas que estuve investigando de mi test a uno de los resultados porque me me quedé ahí está acá lo que estoy mostrando es el resultado de uno de los ensayos en donde yo incubo suelo al que yo le aplicaba a uno de los plaguicidas y clorpirifos es un insecticida organofosforado que está en uso en Argentina fue uno de los creo que es el segundo más usado y en Europa ya se prohibió hace un año digamos cuando empecé estaba legal después se fueron encontrando cada vez más evidencias de su toxicidad de su peligrosidad y ahora ya está ya está prohibido y en algunos estados de Estados Unidos también también trabajé con endosulfán que es un órgano clorado que está en el convenio de Estocolmo pero que se lo detecta en Argentina se lo detecta en distintas matrices ambientales y acá lo que estoy mostrando es el porcentaje yo incubé un suelo le pongo plaguicida y a este plaguicida le puse le apliqué un subproducto de la industria de la producción de leche de soja que curioso porque hoy cuando pensaba en este gráfico digo la soja que ya la mencioné antes la voy a usar para remediar un suelo en fin esto que ven acá arriba a la derecha es el Ocara que es el subproducto cuando realizan lo que queda de materia sólida cuando exprimen para hacer la leche de soja queda ese producto una parte está hidrolizada la otra está hecho un polvito se lo aplicamos al suelo y lo observamos durante 80 días y lo que muestra este resultado de este ensayo es que el clorpirifos en el suelo solo se degrada tiene una vida media es la línea azul tiene una vida media mucho menor cuando le aplicamos el Ocara puro el polvito es menor la vida media pero no tanto como si lo aplicáramos hidrolizado que es la línea verde o sea si se reduce mucho la vida media incluso acá se dejó de detectar a los 50 días ya no se lo detectaba más en el suelo el clorpirifos entonces yo lo que estaba haciendo era eso era investigar distintas estrategias reutilizando residuos como puede ser el compost la cama de pollo de la industria de la avícola eso fue un trabajo totalmente creativo ¿no? ¿qué puedo pensar? ¿qué tiene sentido para mí? lo pruebo y algunos resultados mejor que otros definitivamente pero bueno son todos resultados en fin y me gradué el año pasado en octubre defendí la pandemia en plena pandemia de la compu en mi casa y después de eso difícil es difícil terminar el doctorado hay una sensación de vacío muy grande no sé Ale si a vos te ha pasado se sueña se sueña que no se terminó un vacío muy grande de repente un día estás en un congreso dando una exposición oral que te invitan muy interesante al día siguiente estás a pie no estoy inserta en ningún programa ahora yo misma no busqué un postdoctorado también me tomo mis tiempos decidí venir a vivir a Bariloche llegué hace un mes y acá me voy a poner a contactar gente para ver cómo sigue la historia me parece interesantísima tu historia Sonia me gustan un montón de cosas de lo que han contado como paralelos me quiero me quiero quedar digo tenemos hay preguntas del público yo quiero hacerles una también por mi parte ahora que se las haga les voy a pedir no sé cómo es la expresión si sintetismo sinteticidad pero vamos al punto para tratar de contestar las mayores posibles me gustó mucho tu perspectiva porque vos dijiste bueno en un momento pedir el doctorado la beca de doctorado me dio cinco años de un estipendio garantizado que permite reproducir la vida sencillamente digo también para pensar y dar una lectura realista comentario también que incluye Alejandro de pensar las posibilidades que tiene alguien de insertarse por fuera del sistema científico tradicional está bueno pensar cuáles son las posibilidades reales que hoy existen cuando uno no termina eligiendo porque una cosa es elegirlo por vocación académica o por vocación teórica y otra cosa es elegirlo a veces entiendo que se dan una proporción de las distintas razones elegirlo porque para tener cinco años de un ingreso más o menos fijo son razones distintas para terminar haciendo un doctorado está buenísimo me gusta mucho que en la charla no romanticemos algo y pongamos bueno están todas estas variables en juego esto como comentario después también dijeron un montón de cosas yo les decía al principio que encontraba que tiene en común esto de poner a la persona sobre el científico o por lo menos que el peso esté puesto después encontré también que los dos se ven a sí mismos escuchándolos recién como habiendo dado una cruzada usaste la palabra cruzada Alejandro lo usó en otra oportunidad en los medios o incluso dentro de la facultad para mover algunos estereotipos y algunos prejuicios hablar de los dos de la importancia de que habiéndose formado en exactas la voz pública la posibilidad de participar me acordé del debate por el aborto la famosa frase de Alberto Corbett no está bien está mal digo la posibilidad de intervenir públicamente desde otro lugar todo el desarrollo que hizo Alejandro al final de las conclusiones de esto de hacer intervenciones teóricamente formadas y por último me pareció detectar en los dos en les dos una pregunta muy fuerte por el compromiso social digo Alejandro la cuestión ecológica la cuestión del reciclaje y demás y vos Sonia cuando hablaste de los agroquímicos y todo digo como que empecé a decir bueno entiendo también por qué estamos sentados acá y ahí como que los vi muy vi que había muchas cosas que los cruzaban y me parece que nada lo quería señalar les hago una pregunta muy concreta de mi parte a cada uno y después pasamos a las preguntas del público Alejandro lo quería preguntar espérenme porque la fui anotando mientras hablaba hay un equipo de antropología forense en el CEAMSE mientras lo escuchaba pensé en el caso conocidísimo supongo también hablando de cómo se comunicaba públicamente de Ángeles Rawson y hace poquito hubo también en el EPC una charla específicamente vinculada esto es una historia oscura en el caso nuestro de la aparición de cuerpos digo yo lo que quiero saber si hay un les hago la pregunta a los dos y después ustedes me las contestan si hay un equipo de antropología formado constituido en el CEAMSE si hay un grupo antitransdisciplinario trabajando y si existe algún protocolo si eso es algo que está establecido o si lo van como armando a medida que va que aparece un caso así como este caso de los cuerpos y en el caso de Sonia le quería preguntar yo había visto también que vos creo que hablaste de eso cuando te referiste a tu trabajo en Santa Fe que como consultor independiente habías hecho un estudio sobre legislación ambiental para Greenpeace me parece para Greenpeace internacional de 8000 por ahí esto que ando te te estás peleando con gigantes de alguna manera cuando te peleás con los agroquímicos todo el lobby y dijiste este informe sobre legislación y también es algo vinculado a lo que habló Alejandro que tuvo que hacer un informe y tuvo que salir a estudiar y te pregunto si vos crees que o tenés conocimientos de que en otras unidades académicas o te parece que se puede incorporar a la facultad algo así como no sé cuáles talleres cursos si te parece que tendría que ser parte de alguna manera es extensiva Alejandro también la pregunta de una formación general por ejemplo una formación jurídica vi también que hiciste una maestría en periodismo me parece en la agencia La Vaca o algo que tenga que ver con un saber incorporar ciertos saberes para comunicar digo esa es mi pregunta y es para Alejandro la de antropología forense después pasamos así no acá paramos nosotros tenemos unos minutos para traer las del público breves por favor el caso de Ángeles es un caso atípico por suerte esos casos no se dan y lo que se hizo en ese momento es lo que corresponde se paró la planta se avisó a la policía y se hicieron todas las investigaciones del caso no es necesario tener un equipo de antropología propio porque no por suerte estas cosas no se dan digamos eso por ese lado y por el lado de la más de la formación que estás diciendo eso es un debate que nos debemos o sea nos debemos un debate profundo es decir cuando Sonia decía me aseguré cinco años bueno a ver cuántos se aseguran cinco años o sea cuántos estudiantes hay en la facultad nombraste a Alberto Alberto Cormin no sé el año pasado tuvo 380 alumnos en una sola materia por ejemplo cuántos de esos se van a graduar y cuántos de esos van a tener becas y cuántos van a ser docentes y cuántos van a entrar al CONICED o en algún otro sistema científico entonces eso nos lo tenemos que plantear porque digamos cuando yo decía tengo algunas discusiones es porque hay gente que cree que digamos este es un sistema en donde bueno van quedando los mejores y es un sistema de competencia entre comillas y es un filtro en donde quedan los mejores y los mejores van a ser científicos bueno yo no es que estén de desacuerdo con eso a ver no sé cuál es la verdad pero si esa es la si esa es la es la es la temática digamos le tendríamos que ser sinceros con los chicos que entran a la carrera y decirles mira si no estás acá te vas a tener que rebuscar de otra manera o sea ahora también es cierto que los tiempos han cambiado y que se abren otras alternativas para los biólogos yo no conozco mucho de la parte de biotecnología y demás y creo que ahí debe haber bastante más trabajo que como ecólogos o sea supongo que supongo que sí pero nos debemos plantear ese debate entonces voy a decir nos falta una formación legal bueno también nos falta una formación de gestión en todo caso o sea queremos apuntar hacia eso es una pregunta que hay que hacernos o sea queremos o no queremos o sea generamos una vía alternativa donde un estudiante diga ah mira como Sonia no me interesa tanto esta parte académica pero me interesa ir por este lado y además defendernos como biólogos o sea defendernos como biólogos es fundamental o sea el no tener un colegio de biólogos y demás claro mientras haces ciencia no lo necesitas pero para los que trabajan en afuera o sea no tener a nadie que te defienda digamos o sea no tener matrícula o sea para matricularse en capital tenés que matricularte en el colegio de ingenieros agrónomos para matricularse en provincia en el colegio de ciencias naturales y demás y no hay incumbencias entonces no sé vos querés abrir un kiosco y participa un escribano se hace un estudio de impacto ambiental un estudio ambiental y no participa un biólogo no es necesario o sea tenés una empresa de fumigación el director técnico puede ser un médico un veterinario y no está estipulado un biólogo o sea ¿quién nos defiende? entonces la pregunta es más profunda ¿queremos ir para ese lado? bueno armémoslo o sea sin descuidar la ciencia porque es nuestro métier nosotros nos recibimos como científicos pero bueno pero armemos una alternativa o sea yo me preguntaría cuántas materias aplicadas hay en ecología por ejemplo o sea sí hay cosas aplicadas totalmente pero están adentro de cada una de las materias el camino que hizo Sonia el camino que hice yo lo hacemos solos pero justamente por la formación que tenemos me extendí demasiado pronto no, estamos bien ¿te respondo Carly? sí, sí, sí no, no, estamos bien no, no sé vamos a estirar esto así que no nos van a tener que sacar con una UCI no se preocupa estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro y yendo a tu pregunta no sé si pondría una materia sobre legislación ambiental porque me parece que un poco lo que conté yo o por ejemplo ya es más también del palo de las ciencias ambientales después se creó esta carrera ciencias ambientales que ya está por ahí lidiando más con la interacción del humano con la naturaleza del humano con sus propias actividades pero lo que sí me parece que a mí me parece que me pareció muy raro me golpeó en la carrera fue que por ejemplo la materia de historia de la ciencia era optativa y esas son las materias que hacen que reflexione historia de la ciencia filosofía de la ciencia alguna materia que te haga reflexionar sobre tu qué hacer sobre qué hacemos en este mundo por qué hacemos ciencia qué nos mueve los intereses que hay también mayores intereses grandes poderes que hacen que investiguemos una cosa o la otra y eso si yo no la hacía como optativa pasaba por la carrera así me iba entonces toda la vista la tenemos a investigar un organismo investigar un fenómeno pero no nos estamos mirando nosotros mismos así que para responder eso me parece que sería más importante una materia sobre eso y que después cada uno lo complemente con lo que le parezca en otras facultades bla bueno estamos con Alejandro Citradino con Sonia Cabrera estamos Alejandro los voy a volver a presentar porque siempre hacemos esto Alejandro ecólogo doctor en ciencias geológicas y subdirector perdón Alejandro subgerente de monitoreo y evaluaciones ambientales subgerente de monitoreo y evaluaciones ambientales Sonia doctora en ciencias agrarias y entusiasta el compost digo correspondía presentarlos una vez vamos a pasar a las preguntas del público hay un montón yo les voy a leer los comentarios les voy a leer a todas para que la gente que nos está escuchando sepa que los leemos y que van a ser contestadas ya lo charlamos previamente a esto después le van a llegar no se van a librar de nosotros tan fácilmente para la gente que está ahí sepan les van a llegar las preguntas a Alejandro y a Sonia eventualmente después puede haber comunicación el vínculo sigue no tengo ni que preguntárselos para saber que van a estar de acuerdo de que las repercusiones que haya una continuidad después de esto de hecho Alejandro nos contó que ya en aquella charla que él decía que vino a dar después alguien lo contactó y terminó estudiando con él contó una historia así así que el vínculo sigue vamos a leerles algunas se las voy a leer a todos les voy a elegir una para cada uno para que contesten y así vamos vamos redondeando y bueno Alejandro hay un par ¿qué implica que el compost producido estas te las leo Alejandro y después te leo la otra para que la contestes ¿qué implica que el compost producido por el SEAMS sea certificado en relación al impacto sobre los artrópodos tienen datos anteriores a la implantación de la planta procesadora utilizan como control para los muestreos alguna zona aledaña eso nos decían para Sonia tenemos preguntas y comentarios elogiosos hola Sonia leí tu tesis de licenciatura de hecho tengo una copia me fue muy útil saludos después te buscamos quién lo dijo y pregunta ¿cuál es tu recomendación sobre la gestión de las lubricias californianas cuando se abandona el compostaje? está muy difundida la creencia de que no sobrevive sin aporte de materia orgánica los muestreos de Michis 2006 muestran lo contrario te debes salir de la vaina para contestar va a quedar eso ahí y ya se hago dos más pregunta recién para Sonia para prestar ahora si les parece que arranque contestando Sonia para prestar la consultoría del gasoducto ¿hiciste cursos adicionales a la licenciatura o fue exclusivamente toda la experiencia de tantos años lo que te brindó herramientas? después vamos con la de Alejandro y vamos en probando ¿te la repito? ¿la de quién? no, la tuya ¿la mía? la pregunta sobre la gestión de las lombrices una vez que se abandona el compostaje me parece muy original ni se me ocurrió porque o sea, no sé están pensándolo a escala o una compostera domiciliaria cuando uno deja de ponerle compost sí, yo creo que van a seguir van a seguir viviendo van a encontrar su hábitat ahí en el terreno digamos creo que va por ese lado no se me hubiera ocurrido la pregunta y la otra la otra que la tengo acá es si hiciste cursos adicionales para prestar la consultoría del gasoducto ¿hiciste cursos adicionales a la licenciatura o fue exclusivamente la experiencia de tantos años en la que te dio las herramientas? no sé con lo que sabía de la carrera lo pude hacer bien y obviamente que apoyada por biografía tampoco uno tiene por qué memorizar todo vas con un libro vas con información estudié para el viaje de campo me llevé material ahí impreso y así lo fue haciendo después me iba ayudando apoyando con búsquedas en internet cuando volví pero todo el tema de observación de ediciones eso ya lo traía de la carrera formación teórica técnica digamos de la carrera o también de experimental de método bueno y la última para Alejandro es además de las que te hice si querés contestar alguna de esas ¿cómo hicieron algunos de los países nórdicos para poder importar basura de otros países? una pregunta muy técnica wow bueno generalmente esos países empiezo por esta que está más fresca o sea lo que yo sé generalmente esos países lo que tienen es generan energía a partir de la basura y tienen un déficit para generar energía y entonces importan justamente para la termovalorización y eso cosa que bueno para nosotros importar no no entra todavía en nuestras cabezas o sea pero son realidades distintas o sea generalmente importan para generar energía con respecto a que el compost esté certificado por el CENASA ahí significa que hay un aval legal del organismo del organismo de control y eso se puede comercializar se puede producir fraccionar y comercializar digamos eso implica todo un control y un monitoreo anual que se hace para poder embolsar ese compost el compost que uno compra en el supermercado por ejemplo tiene que estar sí o sí habilitado por el CENASA no se puede vender el compost que produce sonia en su casa es para su casa o para sus amigos pero no es para comercializar digamos o sea no está certificado entonces el 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 CENASA incluso bueno en el 2019 participé en la legislación que sacó la Secretaría de Medio Ambiente de Nación para cuáles son todos los los ensayos que hay que hacerle el compost para poder certificarlo ¿sí? y ahí se avanzó mucho porque incluso el compost que produce CENASA es solo con residuos de podas con residuos verdes pero en la legislación que sacamos en conjunto con la Secretaría con el Ministerio de Medio Ambiente de Nación hoy Ministerio lo que hicimos es hacer una legislación en conjunto donde yo participé unos tantos participantes en donde se puede hacer residuos se puede hacer compost con los residuos domiciliarios siempre que estén separados en origen eso es un avance muy importante porque no figuraba así que bueno y con respecto a los artrópodos creo que venía la pregunta por ahí todos los monitoreos que hacemos tienen arriba de los módulos del relleno sanitario cerrado y en un área periférica y tienen hacemos las comparaciones o sea en realidad es en la periferia evaluamos los impactos y en los módulos evaluamos la evolución o sea del módulo en cómo se va poblando de flores y fauna y por supuesto el control es el área de afuera que es la que tenemos nos estamos enfocando sobre todo en hormigas y en arácnidos porque hay muchos artropos son muy difíciles de identificar y entonces usamos esos dos grupos porque son sensibles a temas ambientales entonces los usamos como indicadores creo que contesté todas me parece contestaste todas una maravilla súper interesante escuchándolos para ir cerrando un redondeo y tengo que decir algo más me parece súper interesante la posición de ustedes la perspectiva la manera en que lo encargan y otra de las cosas que se me ocurrieron escuchándolos y como cruces que creo que hay que pensar por las historias de ustedes también es una cosa filosófica y invito a la audiencia también en algún momento lo discutiremos todos juntos como colectivo aquí llamamos sistema científico porque yo tanto escuchando a la Sonia cuando hablaba de su producción dentro de un laboratorio como vos Alejandro que dijiste que ayudaste a fundar el Centro de Investigación y Desarrollo del CEAMSE era algo así ¿no? el CID digo ahí también se produce conocimiento y conocimiento situado y conocimiento en relación a problemas específicos otra discusión es cómo se valida eso cómo entra a circular socialmente pero lo dejo como discusión colectiva y también para dar un cierre a la charla paso a algunos parroquiales de nuevo tenemos el panel el próximo panel del equipo de publicación de la ciencia es quiénes son las científicas de acá va a estar en el marco del ciclo conversaciones situadas organizado por el GENEX que es el programa de la igualdad de género de la facultad va a ser el viernes 11 o sea este viernes a las 10 de la mañana por el nuevo canal de Exactas en Vivo y tienen el link en alguno de los de los múltiples mensajes que estamos enviando después tenemos un dibu chat el martes 15 de junio que se llama el Génesis Científico a cargo también del equipo de divulgación de la CEDVE va a ser el martes 15 de junio como dije a las 14 horas por el canal de YouTube y por último se viene la semana de la física a estar atentos a no perdérsela va a haber un montón de actividades vivos estrenos de video y talleres para estudiantes 22, 23 y 24 de junio por Facebook y el canal de YouTube de popularización también pueden seguir va a estar esta charla van a estar otras charlas también pueden entrar al Facebook de Exactas al LinkedIn de Exactas perdón al LinkedIn de Graduados al Facebook de Graduados me encantó la charla súper interesante diversa situada socialmente comprometida me encantó no tengo más que decirles ya hemos hablado todos un montón no sé si ustedes se quieren despedir por mi parte solamente agradecerles y saber que vamos a seguir la vamos a seguir muchas gracias Carlos tengo súper agendada la charla de mañana pero pinta buenísima mañana estoy ahí gracias por invitarme y gracias Ale también por tu charla muy agradable compartir con vos ahorita bueno muchas gracias lo mismo digo y en lo que podemos ayudar por supuesto que voy a estar después de corte tus contactos en Marinoche por favor una última cosa lo que me quedó es que yo creo que además con este abanico de acciones que tiene la gente ahora para saber qué más se puede hacer siendo biólogo me parece que lo único que van a extrañar son las tortas de culminación de doctorado pero bueno se puede conseguir con su venido torta con su venido torta con su venido muchas gracias a los dos hasta luego adiós gracias 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 gracias